Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento a las verbes de la zona. El exdirector de seguridad pública de Manuel Doblado, Alejandro Alaniz Muñoz, podría ser procesado por los delitos de privación ilegal de la libertad, homicidio en grado de tentativa y portación ilegal de arma de fuego. La audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso se llevó a cabo este jueves a las 10.30 de la mañana en la ciudad de León. En esta se acreditó la detención legal y retención del inculpado. Se formuló la imputación y se solicitó la vinculación a proceso por los delitos antes mencionados. La defensa de Alaniz Muñoz solicitó la duplicidad del término legal para desahogar datos de prueba y reanudar el proceso el próximo martes 28 a las 9.10 de la mañana. Hasta entonces, el imputado se mantendrá detenido. Para evitar robos a sus negocios y asaltos a trabajadores, las cámaras empresariales han tenido que desviar recursos que podrían ser utilizados en cuestiones más productivas por invertir en cámaras de vigilancia, sistemas de alarmas y seguridad privada. De acuerdo a Roberto González Martínez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en León, todos sus afiliados, desde las pequeñas hasta las grandes empresas, han sufrido de incidencias, por lo que han tenido que invertir en cuestiones de seguridad. El líder empresarial refirió que es difícil cuantificar el monto de las pérdidas, así como de la inversión, porque eso depende del tamaño de la empresa. Sin embargo, destacó que por ahora lo que están impulsando es que quienes hayan padecido de un atraco realicen una denuncia. El León está sufriendo en esta liguilla y en la final de ida cayó 1-0 ante Tigres, además jugando muy por debajo de su nivel. El León que rompió récords está perdido, está ausente, nadie sabe qué está pasando con el equipo, que esta liguilla ha sufrido demasiado por momentos y en esta final ante Tigres pasó demasiadas penurias y esa octava estrella parece que costará sangre, sudor y lágrimas. El título parece alejarse, sin embargo, todavía falta la segunda parte de esta final para ver si León tiene la garra para levantarse y coronarse en el clausura 2019. Continúa pendiente de la información a través de zonafranca.mx y de nuestras redes sociales y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.